Hola chicos, hoy vamos a trabajar los verbos reflexivos, es decir, ese tipo de verbos donde la acción recae sobre el sujeto que la realiza. Por ejemplo, me levanto todos los días a las 7 de la mañana. Bonjour les étudiants, aujourd'hui on va a travailler de verbes reflexives, ce type de verbes donde la acción se situe sur el mismo sujet qu'il exécute. Chaque matin, je me lève a 7h. Para hablar de la rutina diaria, utilizamos los verbos reflexivos. Pour parler de la vie quotidienne, on utilise les verbes reflexives. Veamos un ejemplo de lo que hace a diario María. Voyons un exemple de la vie quotidienne de Marie. Hola, me llamo María Suárez. Soy de Sevilla, pero ahora vivo en Barcelona por trabajo. Soy arquitecta. Vivo en un piso pequeño en el centro de la ciudad, al lado de la oficina. Normalmente me levanto a las 7 y media de la mañana. Me ducho y me preparo el desayuno tranquilamente mientras veo los informativos en la tele. Normalmente me llamo a las 7h30 de la mañana. Yo prendo una douche y preparo tranquillamente mi petit déjeuner en mirando el teléjornal. A las 8, me visto y me maquillo. Es importante dar una buena imagen. A las 8 horas, me habilo y me maquille. Il es importante dar una buena imagen. A las 8 y cuarto, salgo de casa para ir a trabajar. Empiezo el trabajo a las 8 y media de la mañana. Termino de trabajar a la una y media. A las 8 horas y quince, me quito la maison para ir a trabajar. Me comienzo a trabajar a las 8 horas y media de la mañana. Me termine mi trabajo a las 1 horas y media. Como en casa. Me reposo 15 minutos y a las 3 vuelvo a la oficina hasta las 6. Je mange a la maison. Je me repose pendant 15 minutos y a 15 horas, je retourno en bureau jusqu'a 18 horas. A las 6 y cuarto, llego a casa. Descanso un rato viendo la televisión o leo un libro mientras me riendo algo. A las 18 horas y quince, j'arrive chez moi. Je me repose un peu en regardant la tele ou en lisant un libro tout en prenant une collation. A las 7 y media, me preparo la cena. A las 8 u 8 y media, ceno y recojo la cocina. A 19h30, je prépare le dîner. A 20h u 20h30, je dîne et je range la cuisine. A las 9, me conecto a Internet para ver alguna serie. Normalmente me acuesto a las 10. A 21h, je vais sur Internet pour regarder quelques émissions. Je me couche généralement a 22h. Tal como habéis visto, para hablar de la rutina, utilizamos los verbos reflexivos. En este tipo de verbos, la acción, tal como hemos dicho anteriormente, recae sobre el mismo sujeto que la realiza. Todas las mañanas, me levanto a las 8. Para hablar de la rutina, utilizamos los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos tienen la siguiente estructura. Verbo e infinitivo más pronombre C. Voici la estructura de verbo reflexivo. Verbo en infinitivo plus pronom C. Dormirse, despertarse, peinarse, ducharse. Los verbos reflexivos se conjugan en todas sus formas con un pronombre reflexivo, que tiene que concordar con el sujeto en persona y número. Veamos el ejemplo del verbo peinarse. Yo me peino. Tú te peinas. Él, ella, usted se peina. Nosotros nos peinamos. Vosotros os peináis. Ellos, ellas, ustedes se peinan. Como podéis ver, la tercera persona del singular y tercera persona del plural utilizan el mismo pronombre C. Como podemos ver, la tercera persona del singular y del plural utilizan el mismo pronom C. Los verbos reflexivos se colocan de la siguiente manera. Los verbos reflexivos se colocan como su. Delante del verbo y separados en todos los verbos del modo indicativo y del subjuntivo. Me ducho todos los días. Me he duchado esta mañana. No hace falta que me duche todos los días. Con los verbos en imperativo negativo. No te duches todos los días. Detrás del verbo y en una sola palabra, con los verbos en infinitivo y en gerundio. Derriere lo verbo y en un mot, con los verbos en infinitivo y en gerundio. Lavarse las manos. El niño está lavándose las manos. Con los verbos e imperativo afirmativo. Los verbos reflexivos más comunes son. Los verbos reflexivos los más comunes son. Acostarse, bañarse, cepillarse, ducharse, estirarse, lavarse, levantarse, maquillarse, mirarse, peinarse, secarse, sentarse, vestirse y desvestirse. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a me gusta. Y sobre todo, no os olvidéis de ir a mi página web porque allí en el blog encontraréis este mismo vídeo, la transcripción, el podcast y unos ejercicios para practicar el tema de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!